Mirá, lo que tenemos organizado es una Semana de la Cultura. En realidad este nombre surge a partir de que hay varias disciplinas artísticas que van a participar. Tratamos de englobarlas, pero son multidisciplinarias, como te decía. En principio el día lunes 10 hasta el domingo 16, después se los voy a dar bien clarito, pero del lunes 10 al domingo 16 hay una muestra de arte de cuatro artistas plásticas de aquí de Villa Langostura. Van a exponer pinturas, trabajos artísticos, esculturas. Todo esto va a estar en el centro de convenciones. A partir del día miércoles va a ser visitado por las escuelas. O sea, va a haber que coordinar con cultura, con convenciones, la visita de las escuelas. Y el día viernes 14 hay un espectáculo artístico que se llama Las Tejedoras. Lo lleva adelante, está a cargo de Laura García Rodríguez, es una tallerista nuestra que hace narración oral, cuenta cuentos. En general la muestra de arte está más que nada enfocada a adolescentes y adultos. Quizás la visita a las escuelas está para que sean acompañados por alguien que les pueda ir explicando las distintas técnicas, el distinto tipo de manifestación artística que se está mostrando ahí. Por eso los chicos supongo que irán acompañados de los maestros y vamos a tratar de que esté alguien de los talleristas para que les vaya explicando los trabajos. El show que va a haber, el show, espectáculo de narración oral, que va a haber el viernes 14, es de adultos. Es un espectáculo, yo tuve la oportunidad de verlo y es muy, muy recomendable. Se llama Las Tejedoras. Sí, realmente van a ver algo distinto. Es a las 20 y 30, el día viernes 14, la exposición después continúa hasta el domingo 16. Esto es lo que tiene que ver con una muestra de arte que se llama Rojo Bien. Las artistas son locales, son cuatro artistas conocidas por todos, trabajan aquí. Algunas son de talleres de la Casa de la Cultura, otros son artistas, profesoras de artes plásticas en los colegios. Gente así reconocida, realmente idóneas en el tema y están muy entusiasmadas. Ya están trabajando. Ellas van a estar tratando de montar la muestra el día domingo para que el lunes esté todo dispuesto para que la podamos visitar. En realidad surgió a partir de una propuesta de ellas de organizar esta muestra de arte. y dijimos desde Cultura que nos gustaba la idea. Cuando hay una idea que nos gusta empezamos a ver cómo podemos apoyarlo, cómo podemos encauzarlo. Les pedimos de agregar algunas cosas y llegamos a algún acuerdo y agregamos algunas cosas. Después te voy a contar bien, en esa misma semana de la Cultura, qué otras propuestas tenemos. La muestra es totalmente gratuito, el espectáculo es gratuito. Y los otros dos eventos que hay, sábado 15 y domingo 16, también van a ser gratuitos. Ahí sí hay, para todos los gustos. Hay danza, charlas, debates, hay películas, cortometrajes, videos. Y el domingo una fiesta musical. Vamos a hacer el primer crossroad de Villa Langostura. Van a ir subiendo y bajando del escenario. Van a compartir en algunos momentos los 15 músicos arriba del escenario. Vamos a sacar toda la silla del Centro de Convenciones, vamos a estar ahí. Entrada libre, gratuita y cerramos de esa manera con música la muestra de arte. Esto va a ser el domingo 16 desde las 5 de la tarde. Centro de Convenciones, domingo 16, 5 de la tarde. Va a haber algunos afiches que estamos preparando ahí, con unas guitarras, unos instrumentos, unos afiches bien coloridos. Vamos a ver si sale bien, los vamos a tener el 21 de septiembre en el gimnasio municipal, en el día de la primavera. Van a estar colaborando ahí, haciendo shows, según cómo salga, digamos. Vamos a ver, el domingo va a ser una prueba y si anda todo bien, ya te digo, van a estar celebrando el día de la primavera en el surf. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! ¡Gracias!